Música 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 No pierdas el ritmo, por favor No pierdas el ritmo Música Música Cárame de la mano y arrastra del interior Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos pensando en eso! Frecuencias de 20 hercios atraviesan mi cuerpo dentro de esta fecea. Las mudas se apagan y la gente grita. ¡Pareces un robot! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!